Para que todos ustedes tengan oportunidad de recibir algún beneficio a cabeza que el hijo que preside nuestro amigo para descuentos de algunas empresas, yo les quiero ampliar este beneficio para que el Ayuntamiento de Culiacán también otorgue descuentos en los servicios que proporcionan a las personas en general. En especial, esos descuentos que pudiéramos otorgarles sería precisamente la tarjeta a ustedes en lo particular. Sería la expedición de constancias que tienen un cuento de servicio hasta un 50%, para que aquí tramiten su carta de residencia o lo que necesiten para los ámbitos cotidianos y tengan el 50% de descuento. Gobierno de Culiacán. Culiacán. Ciudad Capital.